Hey, que tal a todos los camaradas, aquí los saluda el Junior trayéndoles un nuevo video en esta ocasión les vengo presentando este Galaxy 98 BHP este raycito que es parte de las Big Custom Series es de nuestro compa Jesús de Rodríguez Trukín este raycito se va a ir hasta la parte de Pasco, Washington espero que les agrade, vamos a ver las modificaciones con las que cuenta este raycito, como pueden ver en la carátula ahora tiene un frente personalizado ya no es el mismo frente color negro de un Galaxy 98 BHP aquí tenemos este frente en color blanco podemos encontrar las mismas letras exactas que vienen en el frente original aquí lo podemos ver completamente replicado del original agregándole un poco de arte en el frente como pueden ver estas pequeñas líneas de igual manera le pusimos aquí Rodríguez 24 Trukín aquí está las perillas punta de diamante color azul para que haga juego con la iluminación y detrás de las perillas se instaló luz LED color blanca para que nos dé ese efecto como que prende la carátula ahí la podemos ver esos destellos de luz detrás de cada perilla que la hacen ver muy diferente este trabajo en la parte de arriba podemos encontrar una caja de llamadores con una barra de leds audio rítmica con dos efectos diferentes seis llamadores de entrada cuatro músicas de fondo con su control de volumen con perilla con punta de diamante de igual manera para que haga juego completamente en la parte de abajo del radio podemos encontrar el disipador el enfriador del amplificador completamente blanco si ya conocen un Galaxy 98 sabrán que este enfriador viene en color negro de igual manera las tapas vienen en color negro este fue una combinación con cromos aquí podemos ver las tapas cromadas de este Galaxy 98 perfectamente aquí las podemos ver junto con el disipador color blanco los tornillos que sujetan el bracket son con punta de diamante color azul para que haga juego con todo el radio de igual manera el bracket la base de este radio es es la versión Javi Dury completamente cromada para que haga juego con el radiecito completamente aquí está este Galaxy 98 que es parte de las B Custom Series en la parte de abajo tenemos un ventilador con luz LED color azul el cual enciende al momento de nosotros encender el amplificador del radio en la parte de atrás se puso un switch para encender el amplificador y al mismo tiempo se enciende este ventilador el cual cuenta con un anillo de luz LED color azul y el cual sirve también para enfriar más rápidamente el amplificador ahí lo tenemos vemos como destella el brillo azul ahora vamos a escuchar los llamadores de entrada y las músicas de fondo con los que cuenta este Galaxy 98 este es el llamador de entrada número 1 ahora vamos a escuchar el llamador de entrada número 2 vamos a escuchar el llamador de entrada número 4 y cambiamos el efecto de la barra de LED aquí está el llamador número 3 el llamador de entrada número 4 el llamador número 5 el sexto y último llamador de entrada número 5 el sexto y último llamador de entrada número 5 ahora vamos a escuchar las músicas de fondo número 5 ahí tenemos la primera musiquita de fondo número 5 ahí tenemos la primera musiquita de fondo número 5 las cuatro músicas de fondo tienen control de volumen las cuatro están grabadas con la máxima calidad en audio esta es la segunda música de fondo ahora vamos a escuchar la tercera música de fondo ahora vamos a escuchar la tercera música de fondo vamos a escuchar la cuarta y última música de fondo vamos a escuchar la tercera música de fondo vamos a escuchar la tercera música de fondo y vamos de igual manera a encender el amplificador ahí está todo trabajando el llamador de entrada enseguida la música de fondo vamos a hacer la prueba ahí lo tenemos este Galaxy 98 combinación cromo con color blanco para nuestro compa jesús de rodríguez trokin espero que les haya gustado este vídeo no olvides darle like comentar y compartir si es que te gustó yo soy el junior de mister x cb shop hasta la próxima hasta la próxima vamos a escuchar la próxima